Hola mi gente, es Neri otra vez, quería enseñarles que voy a hacer un sofrito y en esta no tengo que comprar nada tengo pimiento, tengo ajíces dulces, de dos clases, rojo y verde y tengo, como que se llama esto, orégano brujo ok, estas son las tripitas del ajo estos son recao y culantro, que saque aquí tengo los ajíces dulces, adentro tengo mucho más y para este mes, pues no tengo que comprar este culantro no tengo que comprar nada para hacer el sofrito, lo tengo todo en mi casa pues eso es todo, y que Dios me lo bendiga, bye bye